Festejan el 80 aniversario del Hospital Materno Infantil Morelos de Chetumal. Con remodelación, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, presenció el 80 aniversario del hospital y festejó con una remodelación a beneficio de los ciudadanos. La secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, detalló que con la inversión que realizó el gobierno del estado en equipos electromédicos e infraestructura, el hospital se ubica a la vanguardia en la atención a las mujeres embarazadas y los recién nacidos, con servicios más humanos, oportunos y de calidad. Hemos avanzado, hemos invertido. Nuestro mayor objetivo es hacer hospitales y centros de salud deficientes. Deficientes, que significa poder ofrecer ese apoyo para recuperar la salud cuando se ha perdido o de prevenir para no caer en alguna de esas enfermedades.